A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En la margen derecha del río Guatapulí de Valledupar fue hallada una cabeza. Sobre este suceso se conoció de manera extraoficial que la víctima fue ultimada de un disparo y luego decapitada. Siguiendo con estos escalofriantes casos, en menos de 24 horas la comunidad del mencionado sector encontró una pierna. Sin embargo, cuando estos macabros hallazgos no terminaban de sorprender a la población vallenata, fue localizado la noche de este lunes festivo el cuerpo de una persona de sexo masculino en avanzado estado de descomposición. Sobre este hecho, el secretario de gobierno Felipe Murgas manifestó que dentro de las próximas horas se tiene programado un consejo de seguridad. Entendemos que el cuerpo desmembrado es mucho más difícil de identificar, teniendo en cuenta que no todas las personas tienen identificación dentaria, sino pues hemos tratado también con un grupo que se ha movilizado hasta la zona, hacer un barrido de establecer si podemos encontrar una mano que de pronto sea mucho más fácil, digamos, este proceso de identificación. Estamos bastante preocupados por lo que hemos convocado el día de hoy un consejo de seguridad para que las autoridades competentes nos informen acerca de los avances en términos de investigación. Con una gran asistencia, Valledupar también se unió a la marcha que se realizó a nivel nacional este martes en contra de la reforma del presidente Gustavo Petro. Nosotros tenemos que echar un paso adelante y el paso adelante es salir a la calle para demostrarle al señor Petro que no está gobernando solo. Bueno, ninguna de las reformas ni la reforma salud porque está atentando contra la clase media. De igual manera, la reforma laboral. Estamos en contra del gobierno de Petro por la sencilla razón que acabó con los subsidios de la gasolina cuando Copetrol tuvo una utilidad de 42 millones de pesos. La paz total no es una prioridad, que hay otros factores sociales que la superan, la economía, el desempleo, la inseguridad, la forma exponencial en que el secuestro y la extorsión ha oído un aumento. Este presidente que tenemos se robó en compañía de Jaime Beima 11.000 fusiles en el norte de Bogotá y ahora quiere pasarse a todo el mundo por el forro. Ni siquiera Valledupar está de acuerdo, ni Colombia lo que él está haciendo, porque está haciendo algo que no se debe hacer y él mismo lo sabe. ¿Ya? Por favor, baja la guardia, bájala, que no te tenemos miedo. El Tribunal Superior de Valledupar decretó nulidad del desacato que ordena arresto y multa al alcalde Melo Castro en la tutela promovida por Mauricio Pimiento Naranjo. La inseguridad en el Cesar sigue sin dar tregua. Uno de los más recientes casos ocurrió este fin de semana en donde el tío del alcalde de Becerril, Bonifacio Machado Cruz, de 75 años, fue víctima del hurto de su camioneta en carretera del municipio de La Jagua de Ibirico. El adulto fue interceptado por varios sujetos armados que, además, lo retuvieron por varias horas. Lo amordazaron y dejaron abandonado en una zona enmontada, de donde logró salir horas después en busca de ayuda. En un centro médico de Valledupar falleció Jover Cantillo Valdeblanques, tras ser herido de dos impactos por arma de fuego en medio de un procedimiento policial. Este hecho ocurrió en Ato Nuevo, La Guajira. Sus familiares piden esclarecer este suceso que dejó sin padre a dos menores de edad. En la clínica alta complejidad de Valledupar se encuentra un menor de edad luchando por su vida, tras lanzarse una piedra en el río Guatapurir y sufrir un trauma. Valledupar será el epicentro donde se realizarán los Juegos Intermunicipales 2023, evento deportivo liderado por la gobernación del Cesar. Vendrán los 24 municipios con Valledupar, serán 25 municipios que estarán participando en estos primeros Juegos Intermunicipales, que son del 8 al 20. 21 disciplinas deportivas, más de 3.000 deportistas estarán visitándonos a nuestra capital vallenata. Con éxito culminó la tercera Feria de Emprendimiento, Cultura y Turismo, organizada por la Alcaldía de Valledupar. Consternados se encuentran los familiares de la joven de 25 años María José Lobo Anillo, quien se suicidó al interior de su vivienda ubicada en la urbanización Santorini de Valledupar, tras presuntamente discutir por celos con su compañero sentimental. Cabe indicar que con este reciente caso en la capital del Cesar asciende a 23, el número de suicidios en este 2023. Jorge Luis Caro Silva, de 21 años, falleció tras chocar la motocicleta en la que se desplazaba contra una vaca. El siniestro vial ocurrió en la carretera que conduce al corregimiento El Perro, jurisdicción de Valledupar. En un siniestro vial registrado en carreteras del municipio de Bosconia, Cesar, perdió la vida Jason Enrique Calvo Cabreras, de 32 años, natural de Puerto Salgar, Cundinamarca. La víctima se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje cuando impactó con una tractomula que estaba varada en la vía. En un ataque sicarial registrado en el barrio 27 de abril del municipio del Copey, Cesar, fue ultimado a tiros Javier Urueta Barrios, más conocido como Huacharaca. En la unidad de cuidados intensivos UCI del hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, se encuentra luchando por su vida Carlos Yesí Hernández García, luego de ser herido de un disparo en la cabeza por sujetos que supuestamente intentaron hortarle su motocicleta, en la que se desplazaba junto con su hija, una menor de edad, en Pelaya, Cesar.